Es 100% oficial, llegan nuevos increíbles eventos a Free Fire Pero espera, si no tienes diamantes Pues yo te tengo la solución Y es que en la descripción tendrás el link a esta página En la que tendríamos diamantes completamente gratis Gemas de Clash Royale, Rubux Gemas de Clash of Clans completamente gratis Únicamente siguiendo los pasos Y además de que tendríamos el apartado de cine Con series, películas y todo este tipo de cosas completamente gratis Además de que con el tiempo se van a agregar muchas más Visita esta página, los links están en la descripción Muy buenas gente, comenzamos aquí con un nuevo video Y el día de hoy que trataremos lo que viene siendo Patrones para que ustedes se puedan sacar mucho más sencillo Lo que vendría siendo pues la nueva ruleta mágica Así es gente, como saben acá llegar esta nueva ruleta mágica Y el día de hoy les voy a enseñar los patrones que ustedes tienen que utilizar Para poder sacar efectivamente pues esta ruleta mágica Mucho más fácil, sencillo y para toda la familia Tanto lo que vendría siendo pues el emote Como lo que vendría siendo pues la skin principal Se les voy a enseñar a sacar con los siguientes patrones que les voy a mostrar Entonces gente, si quieren saber cuáles van a ser todos estos patrones Que les voy a enseñar para que puedan sacar esta ruleta mágica mucho más fácil Lo único que tienen que hacer es cards Espera, ¿Cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este video No están suscritas? Si estás viendo este video y no estás suscrito Por favor suscríbete y activa la campanita Para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Y bueno gente, vamos a ir rápidamente a lo que vendría siendo pues la región de Sudamérica Porque efectivamente todavía no ha llegado para nuestra región Aproximadamente cuando suba este video Estaré llegando a la ruleta mágica Dentro de una hora o una hora y media Más o menos, es decir A la medianoche, 12 de la medianoche hora mexicana Y 12 de la medianoche hora colombiana A esa hora estaré llegando para La región de Estados Unidos Entonces ahorita Vamos a ir a la región Sudamérica A ver los patrones Bueno gente, ya estamos entrando aquí a lo que vendría siendo pues La primer cuenta Lo que vendría siendo pues El primer patrón que vamos a utilizar el día de hoy Esperemos que los diamantes me alcancen Aunque no estoy muy seguro Si no tendría que ser una recarga Pero creo que con 50 y 63 No sé si me alcanza Pero bueno gente Aquí tendríamos lo que vendría siendo pues La ruleta mágica Con esta skin de Guardian Esmeralda Que la verdad pues está bastante genial Muy bueno, muy bacano Y lo que vendría siendo pues Este mote de peso de la victoria Que la verdad está bastante genial Y bastante, bastante Melo caramelo pues Estas tres skins de la ruleta mágica Ok gente Entonces vamos a comenzar con lo que vendría siendo pues El primer patrón Que consistiría en eliminar la caja de Arma de M1014 Cataclismo Ok Este vendría siendo el primer eliminado Junto a la caja de arma de AK-47 Globo de agua Ok gente Eliminamos estos dos de aquí Este sería el primer patrón El patrón clásico El patrón de toda la vida Y vamos a darle a confirmar Ok gente Ya eliminamos estos dos Esos también son los que ustedes Tienen que eliminar Entonces vamos a ver Si este patrón de aquí Nos funciona Y No me lo creo Ay Gente Estuvo a punto Estuvo a punto A nada de salirme El emote Ok Pero bueno gente Eso es un buen indicio Como saben Siempre que esté a punto De salirnos un premio Es un buen indicio Para que nos salga Alguno de los premios principales Ok gente Entonces vamos a darle El segundo giro A ver si nos sale algo Y creo que esta vez no Otra vez A punto de salirnos Otra vez a punto De salirnos Lo que vendría siendo Pues Uno de los premios principales Vamos a ver A hacer una recarga Porque ya no me alcanzan Los diamantes Para el tercer giro Entonces vamos a hacer La recarga a continuación Listo gente Ahora si ya me llegaron Los diamantes Ahora vamos a proceder A hacer el último giro De lo que vendría siendo Pues esta ruleta Mágica Entonces vamos a darle El giro De 49 diamantes A ver si nos sale Alguno de los premios principales Y Otra vez Estuvo a punto De salirme Yo no decía Mi mala suerte Pero bueno Me cago en mis muertos Estuvo tres veces A punto de salirme Con este primer patrón Ok Entonces Yo creo que Este patrón Les podría funcionar A algunos de ustedes Pues porque principalmente Yo creo que Es mi mala suerte O tal vez porque He recargado mucho En esta cuenta Por lo tanto pues Me estuvo llegando Y me estuvo cayendo al lado Sin embargo pues Por el mismo hecho Que me cayó al lado Lo que vendría siendo pues Esta ruleta Pues muy seguramente También les puede funcionar a ustedes Sin embargo pues Vamos a utilizar El segundo patrón A ver como nos va Bueno gente Ya estamos aquí Con lo que vendría siendo pues La segunda cuenta Vamos a probar el segundo patrón Y pues bueno gente A ver si carga por aquí Y el segundo patrón Consistiría en eliminar Lo que vendría siendo pues La caja de armas De ojo De la muerte Eliminando esta caja de armas De aquí Y eliminando la caja de armas De M1014 Cataclismo Ok gente Eliminamos estos dos de aquí Estas dos casillas de aquí Le vamos a confirmar Y vamos a proceder A ver si Esta Si este patrón de aquí Nos funciona Si nos sirve Ok gente Entonces vamos a ver Ya se eliminaron Vamos a darle a girar Vamos a probar El primer giro de Nueve diamantes Y Bueno este si sale un poco Más lejos Esta si sale un poco Más lejos De lo normal Pero bueno Ok el primer giro Nos salió Vamos a ir con lo que vendría siendo Pues el segundo A ver que tal nos va con este Y al parecer Si nos sale la skin principal Efectivamente con este patrón de aquí Nos sale la skin principal Por 19 diamantes Vamos a darle a abrir Y a equipar de una vez Que la verdad pues es una skin Que se ve bastante bonita Bastante bacana Muy muy genial Y vamos a proceder A dar el tercer y último giro A ver como nos va Esperemos que nos salga el emote Y no no nos salen el emote No nos salen el emote Sino que nos salen los tickets De diamante royal Sin embargo por lo menos Con este segundo patrón Podemos ver que nos sale Lo que vendría siendo Pues la skin principal Por lo tanto para las personas Que quieren la skin principal Más que el emote O cosas por el estilo Les recomiendo Que utilicen este patrón de aquí Sin embargo vamos a ir Con lo que vendría siendo Pues el tercer patrón A ver como nos va Bueno gente Ya estamos aquí Con lo que vendría siendo Pues el tercer patrón Entrando a la tercera cuenta El tercer y último patrón Y pues bueno Aquí pueden observar Que con esta cuenta Ya me he sacado Tanto lo que vendría siendo Pues el traje Como la katana Hace algunas retas mágicas Pero bueno Vamos a darle Con este tercer y último patrón Que consistiría En eliminar La caja de arma De M1014 Cataclismo Como siempre En todos los patrones Se elimina Esta esquina de abajo A la izquierda Y el otro sería Eliminar la caja De tokens divinidad Ok Este vendría siendo El patrón Eliminando estas dos cosas De aquí De las dos esquinas Inferiores Y vamos a darle A girar Pues el primer giro De nueve diamantes A ver que nos sale Y nos sale Una asquerosidad Efectivamente Nos salen los tickets Nada bueno Muy F Eso la verdad Vamos a darle Lo que vendría siendo Pues el segundo giro A ver si nos sale algo Y Estuvo a punto De salirnos el emote A punto de salirnos El emote Eso es un buen indicio Sin embargo pues El tercer giro Es la vencida Esperemos que ahorita Si nos salga Por lo menos La skin Y no No nos va a salir No nos va a salir Sino que nos volvía A salir El premio De al lado Ok Pero bueno Pueden utilizar El segundo patrón Que fue el que nos Funciona a nosotros A ustedes también Les va a funcionar Que sería eliminando La caja de armas De ojo De ojo De la muerte Y eliminando Lo que tendría siendo Pues la caja de arma De M10-14 cataclismo Ese sería el patrón Que ustedes tienen que utilizar Para que les salga Pues esta skin principal Por lo menos Y si tienen un poco Más de suerte Pues que les salga El emote también Y pues bueno gente Eso vendría siendo los patrones Como les repito El segundo patrón Fue el que nos funciona A nosotros Ustedes pueden probar Cualquiera de los tres Yo les recomiendo Que prueben el segundo Pero pues ustedes Son libres de probar El que se les dé La gana Mención y aparición Orifica para Jefferson Leonardo Cesar Puga Mario Olivetti Giovanni Gasca Harold Licona Arber Eric Dueñas Y Moisés Colque Muchas gracias Por hacerse miembros Y por lo menos gente Ese fue el video Espero les haya gustado Y que les guste Pueden ver que les guste Suscribirse Aquí en la campanita En Facebook En Buya En Instagram Gente recuerde Que tengo un gana Segundario Un canal de TikTok Y Que los gana Que ven Te voy a hacer En Twitter Y nos vemos En el próximo video Chao Chau